El Oviedo El Oviedo Desde atrás el equipo obetense Al final desembocó en ese centro Que remató de cabeza Paunovic El centro perfecto de Jaime Se mete entre la Razabal y entre Carlos García Paunovic Ese es el centro de Jaime Primero la pared Con Oli Oli devuelve a Jaime Jaime mete el envío Toque fenomenal De Jaime Hoy no está Tico Que es un especialista Pero si está Fran Yeste De la semana Aunque va a lanzar Y lo hizo Carlos García Quiso sorprender Y ganchar perfectamente Yeste Aunque también con la derecha La Razabal Tiene un durísimo disparo Veremos finalmente Yeste con la zurda Y Esteban a córner Pivote llevando el equipo Oscar Vales Y Orbaiz Por la derecha Felipe Por la izquierda Fran Yeste Y atención a esa llegada Que puede ser el segundo del Oviedo Gol, 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 gol 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 del Oviedo Gol de Oli El segundo Del Oviedo Veinte minutos De la primera parte Y en ese balón largo Que salió de atrás El más listo El más rápido Fue Oli Gran temporada La que está haciendo Por otro lado Trece goles en el Oviedo Que tiene mucho mérito Y le da el 2-0 Al equipo asturiano En el nuevo tartiere Real Oviedo 2 Marcó Oli Atleti de Bilbao 2-0 Como se aprovechó Oli De ese balón sorprendente Que llegaba desde atrás Se mete Con rapidez Llega antes Que Carlos García Y bate perfectamente Abre Oli Jugando bien el Oviedo Como fue propio del equipo De Antis En los primeros En las primeras semanas De liga Atención al centro Que se va de nuevo a córner Que mal lo está pasando El Atleti de Bilbao Ahí va Y va Nania Al saque de esquina Gaspar de nuevo Una jugada que parece Tener ensayada El Oviedo De momento no ha salido El balón para Tomic De tacón El centro Segundo Palo con peligro Gol, 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 gol Gol Golazo Más que nada Por el centro Que se sacó Tomic La que se le está Cayendo encima Al Atleti de Bilbao Gol del Oviedo Gol de Danju Fútbol de alta escuela El que está ofreciendo El Real Oviedo Vaya golazo En la ejecución Y sobre todo En la elaboración De Tomic Que es el que se habilita Con un taconazo Ahí Extraordinario Tomic Cayendo Le pone ese balón En el segundo Palo Fantástico A Frederic Danju Que entró Como un obús Que calidad Tiene Tomic Extraordinario Tomic Lo mejor Envío buenísimo De Tomic A la izquierda Para Iván Ania En el punto de penalti Está esperando ya Oli Balón Perfecto para Jaime Atención a Oli Puede llegar el cuarto Puede llegar Y a punto Ha estado De llegar el cuarto Le evitó la fuente Disparo de Paunovic Y final Ahora sí Y la ovación Del público Del Real Oviedo Atronadora Cerradísima la ovación Para un Oviedo Que lo ha abordado Sacó el capitán Del cuadro Bilbaíno Envío muy largo Corre Oli Atención a Oli Que está con ganas De marcar un segundo Gol en su cuenta Particular Atención a Oli Dentro del área Oli Oli Golazo de Oli Oli Marcó el cuarto Gol de Oli Gol del Oviedo Aguantó de espaldas A la portería Aguantaba Y aguantaba Oli La llegada De los defensas Del Atlético Le estaban molestando Le estaban entrando Pero aguantó Perfectamente Y se revolvió Para enganchar Con la zurda Ahí estaba la cruz Llegaba también Carlos García Ese es el tramo final Del Segundo De Oli Cuarto del Oviedo Como aguanta Perfectamente Oli Mete el cuerpo Sabe trabajar Con el cuerpo Perfectamente Ganó dos partidos Consecutivos Pero hoy está Pues seguramente Jugando el peor partido Del año Atención Que puede llegar El quinto Paunovic Llegó el quinto Gol Del Oviedo Gol De Paunovic El quinto Del Oviedo La que se le está Viniendo encima Al Atleti De Bilbao 5-0 Pierde en el nuevo Tartiere Minuto 9 De la segunda parte Oviedo 5 Atleti De Bilbao 0 Vaya lluvia De goles La del cuadro Ovetense No acaban De creérselo En el nuevo Tartiere La Reinfar En el centro Primer palo Y Urzaif Consumado lanzador Nombre con un toque Mágico Extraordinario Vamos a ver si Finalmente como aparece Jespel Que intenta colocar La Reinfar Le pega a la Reinfar A corner Esteban Recupera David Cuellar Menciona Javi González El disparo Con la zurda Y el balón Que se marchó A la derecha De la oportunidad De Esteban Será Vamos a ver Si corner Finalmente Que prácticamente No se juega nada En este sprint Final de la liga Ni por arriba Ni por abajo Atención a esa llegada Podría haber sido La jugada Más peligrosa Del Atletic En el último minuto Terminó el choque La exhibición Del Oviedo El mal partido Del Atletic De Bilbao Y el 5-0 Oviedo 5 Atletic 0 Atletic 0 Atletic 0 Atletic 0 Atletic 0 Atletic 0 Atletic 11